Música A Zonal Judicial advirtió nuevo cese de actividades en el país. Este 20 de mayo iniciarán jornadas de protestas. Denunciaron que el gobierno no ha suministrado los recursos para continuar la descongestión judicial. Ese va a ser el punto de partida para que en un futuro podamos decretar un cese de actividades indefinido en la rama judicial. Más que si el gobierno no coloca el presupuesto para que siga la descongestión, nos preguntamos. ¿A dónde van a ir todos esos procesos que conocen los jueces de descongestión? ¿Cómo va a ser la sobrecarga laboral para los juzgados actuales? La jornada se cumplirá el 20 de mayo en el centro cívico y en el edificio Colpatria, donde funciona la fiscalía seccional. El cierre de muchas compañías del sector automotriz es debido a los pocos incentivos que tiene la industria frente a la firma de acuerdos comerciales, así lo indicó el presidente de Azo Partes, Tulio Zuluaga. Cerró Mazda, cerró el año pasado y Collantas, cerró una fábrica de vidrios para vehículos aquí en Barranquilla, cerró una fábrica de autopartes llamada Gutenberto en Bogotá, varias industrias del grupo China M se fueron para Ecuador. Sostuvo que ese gremio ha realizado tres peticiones puntuales al gobierno nacional para evitar el declive de la industria. Un subsidio del 50% en la parte de impuestos de renta, que se le da a la industria un subsidio del 50% en el IVA y que se le dé un subsidio del 50% en la energía. En cuanto al hurto de vehículos, puntualizó que él mismo ha presentado una reducción casi del 60% en los últimos cinco años. No obstante, advierte que se debe seguir trabajando en dicha problemática, puesto que el 45% de los fondos terminan en actos de violencia. Las alianzas público-privadas en importancia de las mismas para el desarrollo de una ciudad fue la temática central del encuentro nacional de gremios que concluyó hoy en Barranquilla. Entender que la alianza público-privada no se contrae nada más a proyectos de infraestructura, que debe haber presencia público-privada en construcción de tejido social, en desarrollo social. Sostuvo que en la región Caribe se destacan las alianzas que proponen la educación. La apuesta que está haciendo el sector privado en educación en la región Caribe, donde tenemos tanto rezago y las cifras nos lo dicen, es muy interesante. El Congreso contó con la participación de los directivos de importantes compañías que trabajan el tema de responsabilidad social empresarial. Los docentes que hayan recibido dinero adicional por concepto de homologación deben regresarlos cuanto antes, tal y como sucedió con la profesora Brígida Consuegra, quien a través del abogado Javier Torres regresó el dinero adicional que se le había consignado. En este caso tengo que destacar su actitud en el día de ayer de firmar actas, mediante el cual en el día de hoy consignará a nombre del Departamento del Atlántico 30 millones 316 mil pesos. El funcionario sostuvo que por este concepto docentes del departamento le adeudan a la gobernación más de mil millones de pesos. Prasca aseguró que estos errores fueron cometidos cuando la Secretaría pasaba por un mal momento. Los hinchas de Nacional se asistirán al estadio, así lo anunció el general José Vicente Segura, quien entregó detalles de las medidas de seguridad que se implementarán el próximo domingo en el estadio metropolitano. El estadio van a estar en la tribuna occidental alta, costado norte, promedio de 900 hinchas pueden ingresar solamente a esa zona con camiseta. Son 1.200 hombres que van a estar exclusivamente para el servicio del estadio y su alrededor, su entorno, en esos tres anillos de seguridad, un servicio que inicia desde el día sábado. Pidieron a los asistentes al estadio metropolitano llegar temprano y utilizar el servicio de transporte público. Para las autoridades de investigación judicial de la policía no hay duda que el crimen del tendero registrado en el sector del bosque se deba a un ajuste de cuentas. Encontramos que Elirrueda había ordenado asesinar a Brainer Blanco a través de su sobrino y tres delincuentes más para quitarse un problema que tenía. La policía capturó a los delincuentes que habrían asesinado al menor de edad con el que presuntamente el tendero habría tenido problemas. A Pirulo, a Pate, Palo, Joche y nos queda pendiente el sobrino por capturar lo que hace parte de esa banda que denominaban la Dienas. Brainer Andrés Blanco fue asesinado de cinco disparos en el sector de San Isidro el pasado 14 de mayo. Los habitantes de Villa Cordialidad, urbanización construida por el Fondo de Adaptación, han manifestado su inconformidad ante la calidad de la construcción y de los servicios. Ante ello, la mandataria local señaló que el problema con el alcantarillado se debe al mal uso. Utilizan residuos sólidos y eso es lo que produce un taponamiento y por eso se desbordó el agua. Sin embargo, para eso está la interventuría. La burgo maestra indicó que la administración no le quitará los ojos de encima a las obras entregadas a los damnificados. Tengan la certeza que nosotros como administración velaremos para que nuestros beneficiarios tengan lo que recibieron, que es un apartamento de calidad. Noguera reiteró que todo lo que se le da a los barranquilleros es de calidad. El Parque de las Nieves será mejor que el sur y Salcedo, así lo aseguró la alcaldesa Noguera, refiriéndose a las obras de recuperación del parque que beneficiará a 18.000 habitantes de barrios aledaños. Una gran estrategia para generar espacios de sana convivencia, para llevar al umbrado público, para darle vida a los parques, para que los niños puedan jugar en los juegos que vamos a disponer especialmente para ellos. Por su parte, el gerente del foro hídrico indicó que este es el primer frente de trabajo de los 17 parques que serán intervenidos. Tiene la cercanía de un CAI, tiene un punto vive digital, tiene gimnasio biosaludable, en fin, paisajismo, tiene tantas cosas que es lo que un verdadero parque en la ciudad necesita. La inversión para la primera etapa que abarca los 17 frentes de trabajo serán de 15.000 millones de pesos. Pese a que los terrenos para la construcción de un hotel y un centro de recreaciones en cercanías a Santa Verónica ya estaban comprados, inversionistas decidieron dejar el proyecto a medias cuando recibieron las intimidaciones. Un proyecto de 25.000 millones de pesos hay en Holacín, pero desde el mes de octubre empezaron a extorsionar al administrador y las últimas noticias por entrevista del señor administrador, el consorcio inversionista ya tiene en venta el terreno. Solicitaron ayuda al gobierno nacional y departamental. Con el ejército, con el GAULA, tanto de la policía como el nuevo GAULA Caribe del ejército, para protegerlo y hacer que esta inversión no se vaya del departamento del Atlántico. Aseguran que casos como estos se están presentando a diario en este sector. Como muestra del buen momento por el que atraviesa el aeropuerto de Barranquilla Ernesto Cortizos, 40 aviones de México aterrizarán en la capital del Atlántico por una hora aproximadamente. Charter de bajada y luego 40 vuelos de subida, o sea en total 80 vuelos de Aeroméxico, de mexicanos que van al Mundial y que vamos a atenderlos. Entre tanto, el gerente del aeropuerto, Raúl Donado, hizo un llamado a quienes viajarán a Brasil a vacunarse contra la fiebre amarilla. Que tengan en cuenta que las autoridades brasileras están exigiendo la vacuna de la fiebre amarilla, que esa vacuna tiene una maduración de 10 días y que al momento de salir les van a pedir el certificado de vacuna como un requisito para poder embarcarse. Igual se lo van a pedir a la llegada a Brasil. Sostuvo que quienes no porten la prueba de la... Satisfecha se mostró la ciudadanía barranquillera ante la apertura de la carrera 51B en el tramo que comprende desde la Circunvalar hasta la calle 87. Muy buena, espero que termine muy rápido. Bueno, me parece muy buena y era hora que la inauguraran. Se entregó la parte vial, se está trabajando en la parte de espacio público donde hemos tenido unos atrasos como lo hemos identificado con todo el tema de servicios públicos. Solicitan que más vías de la ciudad sean intervenidas para mejorar la movilidad. Sí, el problema no es que haya muchos carros, sino que no hay vías para circular. Básicamente, la ciudad tiene que intervenir para que habran más vías donde transitar. El costo total de la obra asciende a 23 mil millones de pesos. La expectativa en ventas de Construferia se vislumbra en superar el 35% registrado el año anterior. Hemos podido notar incrementos del 30% y hasta 40% en las ventas en la ciudad después, digamos, el mes siguiente de la feria. Consideramos que estamos aportando, brindando este espacio. Sostuvo que durante los tres días de feria se ofertarán más de 100 proyectos inmobiliarios. Aquí encuentran toda una amplia oferta en la que pueden encontrar vivienda propia. Tenemos también la presencia de entidades financieras, con las cuales pueden inclusive empezar un proceso de trámite de crédito. Construferia irá hasta el próximo domingo en las instalaciones de Confamiliar Cede Norte. Con el objeto de fortalecer las actividades culturales y artísticas en el Teatro de Cincelejo, se realizará una inversión en su estructura para mejorar las instalaciones y su entorno. El Viceministerio de Turismo, a través del FONTUR, va a invertir la suma de 245 millones de pesos para los estudios de factibilidad. Con esta reestructuración del teatro se logrará un impacto positivo en la región a través del turismo, que permita que las comunidades se desarrollen en su entorno natural. Veo presencia de funcionarios importantes del Ministerio de la Cultura aquí, y eso quiere decir que están interesados en Cincelejo, que se van a recuperar unos espacios. Durante su visita, la Viceministra se reunió con el alcalde de Cincelejo, Jairo Fernández, y gremios del sector turístico, para conocer de primera mano las prioridades de la región en materia de infraestructura, promoción y desarrollo turístico. Francisco Javier Márquez, CB Noticias, Cincelejo. Un posible desabastecimiento del suero antiofídico fue justificado por parte de la INVIMA, entidad que señaló que los laboratorios que producen dicho producto no cuentan en este momento con los certificados para seguir comercializándolo. El Ministerio de Salud ha sacado un decreto de emergencia para suero antiofídico y está con el Instituto Nacional de Salud tratando de ampliar esa línea de producción. Frente a otros temas, como el contrabando de medicamentos, indicó que la situación se complica teniendo en cuenta que a ellos se suma la falsificación de los mismos. Se creó por el Gobierno Nacional en fortalecimiento de la INVIMA una unidad que hemos denominado a la unidad de redacción inmediata, cuya función está en la lucha contra la ilegalidad, el contrabando, la falsificación, la usurpación de marcas. Sostuvo que la región Caribe es una de las más complicadas con el tema del contrabando debido a los pasos fronterizos. Primero deben ser reubicados los vendedores de la islita y del restaurante Cabritos para comenzar las obras en el desaparecido edificio de San Andresito. Así lo explicó la secretaria de Infraestructura. Inmediatamente traslademos Cabrito e Islita, será la recuperación integral de toda esa zona que será una zona verde. A su vez, la secretaria de Espacio Público y Control Urbano señaló que ya iniciaron una primera socialización con los vendedores del lugar para posteriormente trasladarlos cerca de la zona. Todo el corredor que está detrás de la intendencia fluvial, ahí hay un malecón que estamos recuperando que da frente a la loma y ese corredor va a ser adecuado a través con un mobiliario urbano que se les va a entregar a ellos. Amaya indicó que lo anterior hace parte del proyecto integral que busca conectar la plaza del Parque Cultural del Caribe y la plaza del Río Grande de la Magdalena. Según Amaya, en el proceso sancionatorio se encuentran seis partidos políticos que incurrieron en irregularidades durante el tiempo de propaganda electoral de las pasadas elecciones a Congreso.